¡Hey! Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a Oldimode 7 to the sky. Bueno, vámonos para abajo, que aquí se moja uno y no puedo dormir. Bueno, he redecorado un poquito. Os cuento en un segundo qué son estas dos mesas. Nada, un poquito de verdurilla, que siempre va bien. Y aquí he rehecho un poquito todo lo que hicimos el otro día. Acordaros que hicimos un hammer y un tamiz de estos y un dinamo. Pues nada, he hecho un par de dinamos más. Voy a quitar a este señor de aquí. Y he montado el cinglado que teníamos aquí, todo justo aquí. Con un montón de draws nuevos que vienen perfectos para dejar todo, incluso con unos compactors. Si queréis que os queden así de bonitos con el... lo voy a decir, esta cosa, ¿cómo se llama? Los nuggets, pues debéis de meter primero un nugget. Porque si no, os va a crear el lingote, los bloques y una placa de otro mod que no sé qué es. Por lo tanto, si hacéis el nugget, metéis el nugget primero, esto os funcionará y os quedará así. Y ahora sí, al menos no tengo que craftearlos yo. Y aquí he estado tresteando un poquito con un framed drawer. Esto es muy fácil. No, el funcional. Esto de aquí. Os crafteáis esto, que no deja de ser un chest con un poco de nuggets. Venéis aquí. Primer bloque, segundo bloque y el cacharro este aquí. Si no, no podréis craftearlo, es importante. El primer bloque creo que es esta textura de aquí dentro y el segundo el que es todo lo de fuera. O al revés, está igual. Esto es concrete blanco y esto es madera. Y así podéis hacerlo con la combinación que queráis. Podéis dejar los draws super fashions. Pero bueno, es solo un poquito de hierro y ya está. Aquí he hecho estos tres con el mismo sistema. La lava viene por aquí, ahí abajo está la piedra. Y tengo un hammer que lo he configurado con la salida a su derecha y este a su izquierda. Y así todos van a este tamiz. El tamiz tiene la salida justo aquí delante y así todo se va repartiendo. Ya he actualizado esto a netherite y lo creáis o no, lo que vais a ver aquí dentro son estos 9,64 de grava. O sea, dos hammers llenos de grava hasta los topes. Se ha generado esto. Bueno, ni tan mal, ¿no? Teniendo en cuenta que yo pongo directamente la piedra aquí, porque esto la piedra la transforma en grava y la grava viene aquí. Pues solo tengo que coger, meter y máquina. Y ya está. Y ahora cojo todo esto, lo compacto, lo quemo aquí. Que por cierto he actualizado estos dos a esmeralda. Un poquito más rápidos. Y tienen entrada por aquí arriba y salida aquí. Solo uso de buffer de lingotes que luego los coloco aquí. Y esto es lo que habéis visto, que tenemos todos los mats aquí. Fuimos un poquito tontos y nos olvidamos completamente de la soul sun y de la obsidiana. Pero bueno, es muy fácil de hacer. Agua infinita aquí, el micelio debajo, se crea la witch water. A ver, pongo arena aquí, el pusher manda la arena aquí. Solo la va a mandar cuando haya witch water, porque con agua sola no puede entrar. Y esto solo puede recoger un material, que es la soul sun cuando se crea. Y hay un puller. Easy peasy. Y esto de aquí, señoras y señores, bienvenidos al único, fantástico y maravilloso mundo de Laser IO. Este mod, cuando lo utilicéis y sepáis hacerlo funcionar a las mil maravillas, os va a sacar un montón de problemas. Es como el nuevo Ender IO que había, pero a base de láser en lugar de cables. Pero básicamente vamos a mover ítems, vamos a mover líquidos y vamos a mover energía. Y tienes unos nodos, que cada uno es como un cubo. Tienes seis caras. Arriba, abajo, norte, sur, oeste y este. Si no tienes claro si esta cara es el norte, el sur, el este o cuál, está claro. Supongo que todos el día de la clase del arriba y el abajo lo tenéis claro, ¿no? Igual que yo, pues perfecto. Pues este de aquí, yo qué sé, si es el norte y no quiero hacer el F3. Si le doy clic derecho directamente, se me abre la pestaña sud. Por lo tanto, esto será un, dos, tres, el norte. Sí, señores. Y básicamente, pues con estas tarjetas, azules de líquidos, verdes de ítems, aquí abajo, si os fijáis arriba, esto es un cobel de generación 2, hecho ya de cobel, valga la redundancia. Pues, ¿qué tengo que hacer? De la parte de abajo de este nodo, poner una carta de ítems que extraiga. Muy importante. Aquí la red son los objetos que rodean al nodo. El nodo no es la red. Por lo tanto, yo extraigo de allí para meterla a la subred del nodo, por decir algo. Fijaros, abajo tengo una carta de ítems, esa verde, que está en modo extract, al canal blanco. ¿Dónde tiene que ir la piedra? Aquí y aquí. Pues aquí debería de haber una verde, que sea insert, al canal blanco, y aquí otra de insert, al canal blanco. Easy peasy. ¿Cuándo se genera la lava, qué tengo que hacer? Meterla aquí dentro, ¿no? Pues aquí debería de haber una de líquidos de extraer al blanco. Extraer al blanco. Y aquí detrás, si no me equivoco, debería de haber insertar, carta azul, acordaros, fluid card, al blanco. Insert, blanco. Perfecto. A su vez, extraigo que cuando con la agua que hay aquí arriba toca el cubo de lava, se genera obsidiana. La extraigo y al canal naranja, porque como ya tenía un canal de objetos ocupado, inserto al canal naranja y se viene toda la obsidiana aquí. No os preocupéis, de aquí al final a la serie, esto lo habremos hecho 50.000 veces con 50.000 mods distintos. Por lo tanto, máquina. Vale, pequeño fallo del otro día. Empezamos cosas de la parte 2 del Getting Starter y como no terminé la 1, no he podido activar. Fijaros que tenemos Magmatics Dynamos creadas, tenemos las sieves y los hammers creados, alguna actualización que me he creado y no me está contando. Lo que os dije el otro día, si no podéis activar, mal amén. Por lo tanto, tenemos que hacernos este maldito generador de coal para poder acabar. Y fijaros, cuando llego aquí, te deja seguir a la parte 2. Por lo tanto, vámonos con el maldito coal que nos olvidamos. Lo dije al principio del capítulo, pero... No, no me acordé. Vale, hacemos esto, pero esto se craftea en un momento y solo para hacer así. Bye, bye. No te voy a usar, lo siento. Prefiero mucho más generar energía a partir de lava gratis. Ahora sí. Recojo las chuches de aquí. Activo esto y puedo irme a activar todo esto, pero por haber fallado, ahora me toca recoger esto, 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 porque si no, no os va a contar. Pero bueno, es fácil. Como todavía no tenía ningún gran montaje, fijaros, me acaba de saltar esto. Cuando recoja estas dos, me habrá saltado este y la subgrace. Ya está. Aquí no he podido llegar y ya os diré ahora mismo por qué. Vale, volvemos a montar esto. La shift va aquí y el hammer aquí. Eso sí, pierden la configuración cada vez que los mueves. Por lo tanto, tú, la salida, todo va aquí dentro, este va aquí y tú sales por aquí. Ya está, ya lo he vuelto a montar. Le pongo sus upgrades, tres para ti, tres para ti y una mesh de netherite. ¿Por qué no he pasado de esto? Porque el de diamante, el siguiente tier, es coger estos tres y poner seis diamantes. Tengo de sobras, podría hacerlo. Pero esto ahora me está gastando 64 RF por tick. Este señor me está dando 80. Si yo cojo el de diamante, donde estás, aquí, este señor gasta uno solo, 512. No gano nada poniendo aquí una actualización de diamante para que esto vaya a toda leche si esto solo me da 80. Por eso aquí tenéis lo que quiero hacerme, que es actualizar todo esto. Ya les he puesto un update, que es este, el básico. Ya veréis, int. Aquí. Para hacerme este necesito este y hacer aleaciones. Probablemente lo haga fuera de la cámara porque hacer signalium. Oh, qué raro, que no sé qué. No, es sencillamente un poquito de copper, redstone y silver. Para hacerme el electrum, algo similar, pero con silver y gold. Y para hacerme el enderium o el lumium, ton, paciencia. Tengo enderpearls, tengo layout de sobras y platinum. El hammer es fácil de hacer, por lo tanto, con esto actualizado, que solo podré uno y estas tarjetitas, puedo llegar a que este uno solo me haga 640. Por lo tanto, podré dejar esto con el primer tier de una actualización de diamante. Bueno, ya está. Estas son las novedades del otro día. Os enseño lo que me ha pasado y es que me hice estas mesas. Esto es el chippet. Y ahora sí tenéis un montón de mesas. Para hacer bloques, fijaros que de bloques cool podéis hacer, súper chulos. Pues digo, empiezo con la típica, que es la mason's, que esta sirve para hacernos las piedras. Y la carpenters, que es para hacer estos diseños o patrones en maderas. Y así cojo el exchanging gadget, que ya sabéis que sirve para cambiar. Te pones aquí 25.000 bloques de cualquiera, madera. Y podría cambiar esta piedra en un segundo para poder decorar. Pero, amigos, esto que suele ser bastante barato cuando ya tienes diamantes, esto de aquí nos ha tirado al traste los planes. Esto es Oldimodium. Este material solo se puede conseguir en, tachín, tachán, el Twilight Forest. Confesar conmigo, ¿cuánto hace que no vais al Twilight? Ah, un montón, ¿eh? Esa dimensión tan chula. Pues nada, preparo el portal 4 chorradas. Ya sabéis, muchos de vosotros acordáis cómo se hace. Déjame dos segundos y nos vamos al Twilight. Nos haremos unos cuatro cachivaches, pero antes de ir, ¿eh? Os advierto. Hasta ahora. ¡Empala! Aquí estamos de vuelta y tenemos ya todo a punto para irnos. Aunque no vamos a irnos aún. Nos falta mucho. Pero sí que quiero ver esto porque hace mucho... Que no lo veo. Perfectísimo. Vale, condiciones para que esto suceda. Flores en un 3x3 con agua. Y este portal, si salto allí, estoy en el Twilight. Vale, me he preparado un poquito de armadura y un par de herramientas. Pero es muy, muy importante. Primero, el Oldimodium. No lo vamos a picar, sino hacemos Netherite. Por lo tanto, sí. Voy a hacerme este pico de Netherite. De hecho, esto debería de tenerlo por aquí. ¿Y por qué voy a hacer este? Por una sencilla razón. Si me hago el de Tinkers, voy a estar gastando un poquito de Netherite que no me gusta. Si yo pongo esto aquí, esto se me va a reparar solo. Perfectísimo. No será el más rápido del mundo. Pero bueno, tranquilos. Con suerte y una caña, vamos a terminar con picos que va a quitar el sentido. Sobre todo allí donde vamos ahora, hay unos picos que... Buah, brutales. Pero bueno, la razón de hacerme este es que esto me lo va a actualizar. Estos bicharracos que vimos el otro día. Más casos antes de irnos para allá. Es que quiero garantizarme que si tener un botón del pánico, no quiero volver con el portal del Twilight, allí se te puede romper y no vuelves. Después nos vamos directos a RF Tools y necesitamos un Receiver y un Porter. Esto lo plantaremos en nuestra base y con esto vinculado aquí podemos interdimensionalmente volver a casa siempre que volvamos. Pero bueno, fácil. A ver, esto necesitará perlas. Perfecto. Esto die, no hay problema. Y esto de aquí, más perlas. Vale. Creo que tenemos todo. Cogemos un stack de perlas. Algo de esto. Nos hacemos algunos bloques. Y cojo más. Y venga, vamos a ver qué necesitábamos. Vale, el die este puedo hacerme tranquilamente. Hacemos el Block Machine y tenemos el Matter Receiver. Primer problema solucionado. Segundo problema. Nos hacemos esto. ¿Podríamos actualizarlo? Si cojo cuatro diamantes, sí, lo voy a actualizar. Aunque bueno, para hacer un viaje ahora mismo tampoco lo necesito. Pero sí que tengo un problema grave. Y es que no puedo cargarlo. Esto sí que, bueno, puedo coger, por ejemplo, y pim, pam. Meto esto aquí. Y esto ya se está cargando. Pero, amigos, ¿cómo cargo la tablet? Podría hacerme alguna cosita más básica, pero creo que podemos empezar tranquilamente con el Flux. Si me hago esto, esto y esto, de hecho no tengo que hacérmelo todo. Con el Controller este y un Plug tengo suficiente. Pues venga, gastamos cuatro materiales que hayamos conseguido. Este Flux Dust lo vais a conseguir tamizando el basalto. ¿Vale? No necesito tanto de esto, pero de esto sí. Tenemos unos cuantos ojos. Vale, de esto de aquí no necesito tanto, amigos. Porque esto va a necesitar ojos. Me hago 16 ya. Cojo un stack de esto y... Patapim, patapam. Me hago 32 de momento de estos. Para hacerme esto, cinco bloques. Hago un extra porque luego lo voy a necesitar. Y me hago el Flux Controller y un Plug. El Plug lo tenéis que conectar a vuestra red. Lo que tengáis energía. Y esto va a mandar energía iralámbricamente. De momento no me interesan los Points porque no voy a conectar ninguna máquina. Por lo tanto, con un Plug tengo suficiente. Esto no hace falta que esté tocando nada. De hecho, fijaros, la voy a dejar aquí. Pero sí que es importante luego crear el Plug. ¿Vale? Venís aquí, Create Network. Borráis todo esto. Atizando el de borrar porque aguantarlo no sirve. La quiero pública y amarillo. Amarillo me gusta. Creo, activo y configuro. Wireless Charging. Quiero que esto, cuando tenga energía, me cargue la armadura, los Curious, el inventario no, las Hotbar, Offhand, o sea, la mano izquierda, mano derecha. Activo y aplico. De inventario no porque luego puedo tener esto aquí, que se me cargue solo. A lo mejor voy bajo de energía, no me interesa. Yo quiero que solo me cargue cuando tenga cosas aquí. Y ahora no está pasando nada, fijaros. Energía cero. ¿Por qué? Porque no tengo nada conectado a mi red. Pero si vuelvo a usar mi súper técnica de destrozar cosas. Pongo ahora esto aquí. Le digo que esto es la red Apos. Si quiero, le digo que no pase el límite. Tranquilos. Que pase del límite, pero con lo que estamos generando, que es una miseria, nada. Esto sigue a cero, pero cuando me lo pongo aquí, ya se está cargando. Pues ya está. Esto que veis aquí, esté donde esté yo de Minecraft, incluso aquí detrás escondido. Cuando le dé a esto, y tenga, ah, vale, perdonado. Shift, botón derecho para vincularlo. Si no, nada. Me escondo aquí, aprieto. Boom. Teleportado. Y como es interdimensional, si estamos en el Twilight y nuestra vida corre peligro, podemos largarnos de allí enseguida. Pues con la Netherite. Dormimos para estar bien descansaditos. ¿Y el portal? Creo que es momento de saltar al Twilight. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué salto tan rancio, por Dios! Bueno, la suerte o la desgracia es que os ponen casi siempre Fijaros en el mapa, ¿dónde teníamos que ir? Aquí para encontrar el All Demodium, lo vamos a encontrar siempre por aquí Pues nada, vamos por aquí, cavamos un poquito Y vamos a ver qué tal Aquí dentro hay gente, pero no suelen ser una amenaza bastante muy seria Vale, hemos hecho un error, no voy a gastar la poca energía que tengo Y volvemos a casa y es que no tengo antorchas Y no es por nada, pero sí, quiero ver cosas Y sobre todo que vosotras veáis, porque si no Vale, nos haremos antorchas normales 52 Y voy a coger, creo que tenía la esfera por aquí Sí, porque esta esfera en un momento, pues a lo mejor yo no veo Todo lo que, ay, que me mareo Lo que quería iluminar, esto irá iluminando por mí Lo pondremos en un sitio central y ala ¿Dónde había hecho el boquete yo? Por aquí, ¿no? Vale Y estas de momento, pues mira Para iluminar a la otra adicional Vale, ya veréis que hay bichos, pero con armadura de diamante No tendrían que ser rival, digamos Vale, esto me lo dejo aquí Quiero unos bloques y bajarme hasta aquí Vale Perfecto, pues nada Vamos a iluminar un momentito Tú mueres No sé qué intenciones llevas Tú tampoco me pintas muy bien Oh, fire, like my fire, bro Uy, uy, uy Cuidado Vale, gracias Gracias Al menos me han matado a la gente mala Oye, estoy Estoy en la B, eh En un momento ese del fuego nos ha dejado secos, pero secos En serio No me vas a dejar ni respirar Bueno, yo pensaba No correremos peligro aquí, pero La virgen No hay buena gente, eh Por aquí Menudo recibimiento nos han dado Vale, no quiero caerme por allí Mira Habéis visto, ¿no? El spawner Supongo que de zombies Lo destruyo O lo guardamos así con luz Bueno, lo que debería hacer es buscar Lo que hemos venido a buscar Que es mirar al cielo Al momento lo voy a conservar Pondremos luz para que no spawne bicho por aquí Y se acabó De hecho Debería hacer ya algo inteligente Que es meter esto Y que vaya iluminando poquito a poco el lugar Vista al cielo Tenemos que buscar oro Pero con unas pequeñas y sinuosas manchas azules Pero ya veréis Es muy, muy similar al oro De hecho, ese ya me está Puestando Pero no Allí tampoco Ese también es oro Arriba y en las paredes puede haber Pero bueno, necesitamos encontrar uno Con uno Nos largamos para casa Porque luego ya podemos hacer Unos aparatos súper chulos Para buscar Sin tener que estar así como tontos mirando Porque va a ser una especie de X-Ray Que nos va a marcar El El ore Mira, me gustan poco los mobs Pero los esqueletos Son odiosos Esta comida de los gusanos Habría que ir cambiándola Vale ¿Y esto? Slim Que ahora bajo slime Vale Venga Vais a morir todos Lo sabéis Vale Uy, este Este está durillo Era como el jefazo ¿No? Mira, nos ha dado una Vampiric 7 7 Lifesteal 7 7 Vamos a probarlo A ver Es mejor que la que tenemos nosotras Pico Nos han dado Unas mierdecillas Os puede saltar aquí Unos picos Que Quitan el sentido Pero bueno Nos estamos desviando De nuestro propósito En serio Me gusta su ruido Ruido de muerte Vale Esto es oro Estamos de suerte Fijaros Esto es oro Esto es Oldimodium Buena suerte Para identificarlo Por eso Es muy importante Que Enseguida que podamos Nos hagamos Un Un charm Para buscarlo Voy a abrir por aquí Porque a veces hay Alguno contigo Pero no De hecho Me da absolutamente igual Porque con uno Lo que quiero para hoy Me da Y me sobra Venga Vamos a poner Una poquita más de luz Por aquí Hombre Esto Esto no ha sido Lo del Tenéis esto Muy olvidado ¿Eh? Gentes Perdonad que os lo diga Pero Tenemos la cueva Un poquito Ancient No sé qué Oh Se puede Engarzar Oh Tenemos chuches Aquí Perfecto Mira Magnet este Que nunca he sabido Por qué funciona Pero Oh Va Me lo llevo ¿Por qué no? Y tú No sé lo que eres Pero también te llevo De hecho Todo esto Alá Inventario limpio Backpack For the win Esto es oro Qué lástima Bueno Mucho más aquí Para explorar Gentuz Aquí matar Esto La araña esta No me picaba Realmente La estoy matando Porque soy malo Soy mala persona Parecía que no picaba Pero bueno ¿Qué? Vosotros sí Y no me gustáis No me gustan Ni los ruidos Que hacéis Mala gente Tizaros vosotros Así A ver si esto pica O no Hola No No hace nada Pues no te voy a matar No sé No me gustan Tus intenciones A saber Eso se trata De De supervivencia No era personal Vale Creo que esto Ya lo tendré Para otra vez Bastante Illuminati Pero bueno La intención era Esto de aquí El Oldimodium Conseguir una pieza Para poder hacerme El Charm Y también Poder hacerme ¿Por qué no? El Building Gadgets Este Oh Mama Habéis visto La Brutalidad De pico Además Tiene Sockets Puedo engarzar Dos gemas De este tipo Cosas de estas Pero bueno Esta gema Evidentemente No me interesa Pa' casa Que te vienes Amorcito ¿Qué tal picas? Perfectísimo Picas Tú, muere Oh Además Hace daño de fuego Tengo que leérmelo bien Pero tenía tantas especificaciones O stats Que me da hasta Pereza Oh ¿Y eso? Runic Stone Idea Del Arcanus ¿Para qué explorarlo? Nunca he jugado a esto Come back No Aquí ¿Eh? ¿No tengo energía? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tengo energía? ¿Le he quitado eso? ¿O estoy tan lejos Que necesito más? Necesito tenerlo Todo lleno Desde aquí Claro Yo lo he probado en la base Y estaba muy cerca Bueno Da igual Esto era para Darle al botón del pánico Nosotros tenemos el portal aquí O sea que Pero menudo invento el mío Bueno Enseguida actualizaré al otro Y lo dejaré cargado al máximo Y tenemos para 50 viajes Fijo Pero vaya Vámonos Vámonos De momento voy a dejar todo esto aquí No os quiero aburrir Dejando Todo esto Limpiando inventarios Vamos Lo que sí que quiero Es De una pieza de All the Modium Conseguir Dos Si alguien se lo preguntaba Pero necesitas dos Para hacerte Pues sí Con el hammer Puedes hacer dos dust Y vamos a conseguir Dos All the Modiums Y uno Será Para nuggets Y poderme hacer Esto Y así el próximo día Tenemos esto Bien Bien Decorado Y el otro Va a ser Para hacernos El Charm De all the Modium Esta cosa Pero para hacernos esto Necesito hacer Potis Para hacer potis Necesito hacerme el Brewing Stand Y para hacer esto Necesito Mau 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 Blaze Root Que Será fácil de conseguir No sufráis Pero esto será El próximo día Porque hemos acabado El tiempo Objetivo de hoy All the Modium Lo tenemos Al próximo día Tengo el Charm A puntito Bueno Lo haremos Dentro de cámara Porque quiero que veáis Como podéis conseguir Las barras de Blaze Easy peasy Pues lo dicho Haremos Otra visita Al Twilight Pero esta vez Con garantías Y encontraremos 50.000 millones De bloques De estos Nos vemos En otro capítulo Hasta luego Oh Oh, oh.